Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Kerem Bursin no borró sus fotos con Ande de su teléfono. Kerem Bursin y Anderchel estaban entre las parejas famosas que habían estado juntas durante más de un año. Kerem Bursin y Anderchel estuvieron entre las parejas famosas que declararon su amor en 2019. El dúo compartió muchos recuerdos de las celebraciones organizadas por sus amigos cercanos al tiempo que pasaron juntos durante un año. Sin embargo, a principios de 2020 se dio a conocer que la relación de pareja terminó. Kerem Bursin aún no ha borrado de sus cuentas de redes sociales las fotos que le recuerdan su amor tras su separación. Esto demuestra que Kerem todavía ama a Ande. Está atado a su corazón con un hermoso lazo. Kerem Bursin no eliminó sus fotos de sus cuentas de redes sociales después de su separación. Kerem Bursin recuerda los hermosos recuerdos de Anderchel con amor en cada mensaje que envía a las fotos que comparte. Hay un pedazo de Ande en cada foto que comparte. Como fanáticos, vemos esto muy claramente. Para resumir sobre Kerem Bursin, decidió preservar los recuerdos que compartió con Anderchel después de su separación. Este comportamiento de Kerem Bursin puede interpretarse como la falta de voluntad de la pareja para borrar los hermosos recuerdos que quedaron entre ellos después de su relación. O puede que todavía esté actuando así porque quiere que esta relación continúe y nunca termine. Creo que todavía siente algo por ella, pero no puede hacer nada al respecto. También puedes compartir tus ideas con nosotros. Me pregunto por qué Kerem todavía no ha borrado sus fotos con Ande. Encontrémonos en los comentarios. Adiós.